vaya entonces le voy a contar una triste historia ya fue cortito para su posición por favor vaya como nunca se callan ustedes julio decirle que lo mueva para allá porque vamos a ir por fa el furgón supongo porque no va a venir para encargado encargado pero no vino vaya allá mismo no pero entonces entonces le dijimos al gordito que le diera a los palos que no servían de nada que dejar lo que tenía los que eran de sombra y de todo entonces gordito donde nosotros estuvimos porque era el único lugar donde había sombra y para refugiarnos el único que yo todavía le dije si no se vienen para acá porque hay sombra y ustedes todos de forma cuando poco nos pasaba llevando casi con la máquina entonces cuando yo cuando estamos grabando el sería el siguiente día va y cuando yo ayuda para la casa de la de las bichas porque iban que estaban grabando ahí y volviendo bien raro un gran espacio así va vacío entonces dije yo qué pasa aquí va y va del gordito con un gran tonco dándole con la rama con la moto y le digo por lo que pasó aquí le dije yo y me dijo en cuanto me esté como fue gordito aquí hubiera pasado no hay agregada la vuelta baja en la retro vamos recogiendo una piedra pero me dijo mira y esos tres palos que estaba ahí me dijo porque como estaban estaban a velar porque él andaba en la retro y los palos de igual no pero estaban todos todos cuando pues porque habían crecido la parte de gente entonces me dijo y eso no lo vas a volar pues fíjate que ayer anduvo camarón le dije yo y no me ha dicho nada le dije yo pero tal vez los pequeños los delgados los puedo volar le dije y como habían quedado troncones también desde de cortar de una parte que habíamos votado grande viniendo de la motosierra poste los dos pequeños y en eso había pagado la moto julio a la retro porque estaban cargando entonces él fue que lo voló al final yo estaba atrozando porque el no había arruinado la retro porque después lo movió todavía o sea que este le damos a mí me dijo que le diéramos a todo el que estaba entonces imagina de compañía estuvimos hablando que este miraba bonito porque estaba el morro a un lado y estaba el otro cabal entradita a la calle estaba ahí ese día como un día antes no tuvieron usted ese día en el terreno de aquí desde donde van a limpiar los albañiles encontré una piocha tirada y por ese lado vía el diablo si es cierto el día que nada ha perdido cierto 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 en este lado sólo andaba sacando las piedras y cuando no les creo nada nada con piocha vaya entonces me llegan ayer y me llega si quiere cambiar vaya entonces imagínense ese árbol que cuántos años tenía más o menos de un país y imagínense y imagínense sinceramente cuando yo vi ese árbol botados a no es que estuviera hermosísimo o algo verdad pero si si tuviéramos de volar un palo así que miren no tan bonito ya le hubiéramos dado este porque tampoco es mira tan bonito así estuviera me duele a mí ver allí ahora entonces entonces imagínense cuando yo vi eso y ve que el gordito estaba volando el palito ese o sea ya cortando ya cortando los pedacios trozos yo sentí un dolor en mi corazón y dije yo como se le ocurre pero yo pensé que el gordito había sido porque dije yo ni modo él no tiene experiencia en árboles va entonces pero cuando le pregunté y qué onda y por qué qué pasó le a mi coco me dijo entonces hay coco tenía que ser coco dije yo no papá yo conozco tu mentalidad y la de seco y la de chuga que dicen sólo volar 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 sin importarles nada bueno yo 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 dije que bracho que bracho igual no son los que yo mencioné y después dijeron que lo que no servían de la vainilla espina obviamente imagínense si hubiera estado la garza aquí como dicen de que pues si de la foto y todo eso pobre como le hubiera ido no dicen que todos los palos pandos pues que le dieron seco vaya entonces entonces yo ya tenía la idea de comprar árboles va y entonces compré de lo mismo tamaño de los árboles que habíamos sembrado que también creo que ahora hubiera un vídeo donde se ha sembrado una parte que se limpió y quedó bien bonito que vamos a pasar por ahí también entonces viendo que allí está bonito y que obviamente estamos estamos entonces lo van a matar porque nos sacan de y pues no se vaya entonces cuando yo vi ese no lo van a asfixiar ahora no en la bolsa encerrada otra vez entonces cuando yo vi ese árbol caído botado a mí me dolió el corazón y dije para ver un árbol así cuántos años hay que esperar de nuevo por eso digo si teníamos si teníamos de darle a los palos que nos miren tan bonito decía ya no estuviera ahí un árbol un árbol depende la depende la clase es que va a crecer así bonito y recto y ahí los árboles es que un árbol es así que tiene un montón de rama para acá para allá y para acá y para allá así son los árboles hasta para subirse mejor entonces entonces imagínense que dice pey que desde que se llamaba pey ls palito ya estaba ahí entonces entonces y tu mamá también entonces entonces cuando cuando yo vi ese le contacté de nuevo al muchacho que me iba a traer los árboles le dije mira necesito que me traiga árboles que ya estén un poquito más grandes y me dijo vaya pero valen 120 dólares me dijo entonces dije yo bueno si julio lo cortó julio lo paga así que le pedí 20 árboles por lo menos de esos grandes para sembrarlo y que por lo menos en dos años ya tenga un poquito de sombra pues mire yo nomás le dije él mándenme lo que usted considere que sea bueno y me dijo yo le voy a mandar lo mejor medio y aparte ahorita viene como pero ahorita vienen como 120 árboles quizás ahorita ahorita no es que eso ya estaban pues los 100 ya estaban los 20 son los gracias a julio gracias por tu cortosilla julio entonces vienen como 120 arbolitos ahorita pero en unos días creo quiero conseguir 100 árboles más pero sólo de mango para tener una manga son se llama como una manguera cabal solo para mango se llama mango hable uno solo por favor a la vez gracias qué cosa cuando esté todo ese palo estar solo ahí porque yo es mi mango se llama y aquí se consigue bueno no había sembrado la que jocotera pero como nadie le dio mantenimiento se perdieron lo que tienen es que aprovechar del jardín del edén, fueron los lorocos que me lo bajaron No me acuerdo como se llama el pan, pero digo el mango, pero es de clase. Entonces, ahorita vienen como 120 árboles para empezar a destruirlos por ahí. Vamos a tratar de reforestar, pero de árboles que valgan la pena. Árbol productivo, árbol de sombra y árbol frutal. Para encontrarnos, saber de qué fruta viene, llame por favor a sus pupilos gorditos y que nos ayuden a bajarlos. Yo digo, porque vienen unos que son pesadotes. Y si puedes conseguir la retro para bajarlo quizás, o con el mini, algo para bajarlo con el mini. ¿Lo llama todo entonces? ¿Cómo unos cinco ahorita quizás? Depende, ¿cómo vamos? ¿Cómo no? Pero lo que pasa es que vienen unos de julio. Mira el diseño del pantalón. El pobre que se va a tomar agua, venimos nunca, llegó allá adentro.